Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, como se que os gustan las sorpresas de Soy Luna Pues hoy os traigo otro huevo sorpresa gigante Venga chicos, quedaros conmigo Y descubrimos juntos las sorpresas Comenzamos Aquí tengo el huevo sorpresa gigante Y dentro os he metido Juguetes de Soy Luna Venga chicos, levanto la tapa Y vemos todo lo que hay dentro Guau, cuantas cositas Venga, vamos a verlas todas Tenemos Un neceser Mirad chicos, esta sorpresa Es la que más me gusta Hola Una muñeca de Luna También tenemos Una agenda de maquillaje Y por último Un set de papelería Genial chicos Venga, vamos a ver todo Aquí tengo todas las sorpresas Que venían en el huevo sorpresa gigante Hoy os he traído cositas muy chulas, eh Vamos a empezar Con la primera sorpresa El neceser Aquí tengo el neceser de Soy Luna Es super chulo chicos Mirad que original Tiene la forma del patín de Luna Con los cordones Las ruedas Y además una foto de Luna En la que está guapísima Para abrir y cerrar Tiene una cremallera Y dentro Vienen un montón de cositas Venga, voy a sacarlas Y las vemos Mirad chicos Ya he sacado las cositas de dentro Ahora las vemos Quería enseñaros Como era el neceser vacío Como mola, ¿verdad? Podéis guardar el maquillaje Que venía en el neceser O también Vuestras cositas del baño Genial Pues mirad chicos Aquí tengo el contenido del set Maquillaje Para ponernos guapas Venía Un brillo de labios De color rosa Mirad chicos Es super cremoso También este botecito Con purpurina De color azul ¡Hala! Que color más chulo También Una sombra de ojos Y un pincel Para aplicarla Mirad que os enseño el color Rosa clarito Y es en crema También venían Estos dos pintalabios Uno de color rosita Y el otro fucsia Mirad Este es muy clarito Y este como os dije Es de color fucsia ¡Hala! Que chulo Este me gusta un montón Y por último Para ver si nos hemos maquillado bien Tenemos Este espejo Para llevar en el bolso ¡Guau! Es super bonito Venga chicos Seguimos con la siguiente sorpresa Un set de papelería Para llevar al cole Que incluye Cinco accesorios Venga voy a sacar todo Y lo vemos Y aquí tengo todo el contenido del set ¡Hala! Que cosas más chulas Para llevar a clase Mirad chicos Tenemos Este estuche de lata Con una imagen de luna Y la parte de abajo Este color rosa Mirad Entran un montón de cositas Genial ¿verdad? También venía Este lápiz Con una foto de luna Una fila lápiz Que tendré que utilizarlo Para sacarle punta al lápiz Porque venía sin afilar Una goma de borrar De color fucsia Y por este lado Tiene el dibujo de un casco Y la rueda del patín Y por último Esta regla de color fucsia Con una foto de luna Y también dibujitos Y ahora que ya lo hemos visto todo Lo guardo en el estuche Y así Lo tengo más organizado La regla El lápiz La goma de borrar Y el afilar lápiz Listo Venga chicos Vamos a seguir Ahora vamos a ver La agenda de maquillaje Que es como una carpeta Con una goma Y dentro Hay cositas para maquillarnos Quito la goma Y abro la agenda Hola Que chula Mirad cuantos colores Que bonitos Aquí tenemos Colorete Estos son Prillos de labios Y todos estos colores Más pequeños Son las sombras de ojos Wow Que de colores Y aquí tenemos Los pincelitos Para aplicarlos Genial verdad Y aquí en la portada Tenemos un espejo Para vernos Como mola Me encanta esta agenda Además tiene un tamaño Perfecto Para llevar en el bolso O en la mochila Estupendo chicos Me ha encantado esta agenda Y ahora La última sorpresa He dejado para el final El juguete de Soy Luna Que más me gustaba La muñeca de Luna Wow Que chula Y mirad Viene con patines Y todo Como mola Venga voy a sacarla De la caja Y la vemos bien Y aquí tengo La muñeca de Soy Luna Que guapa chicos Se parece un montón A ella verdad Mirad la cara También tiene pequitas Como ella Y tiene el pelo largo Ondulado Y moreno Así que se parece Un montón a Luna Va vestida Con una camisa blanca Y un pantalón Vaquero cortito Y lleva Un cinturón naranja Pero realmente Es todo de una pieza Chicos Va unido Es como un mono Y después lleva Puestas unas medias Hasta la rodilla De color foxia Y naranja Y que le falta Chicos Los patines Mirad Que los enseño Y se los pongo Y aquí tengo Los patines de Luna Wow Como molan Estos si que son Como los de verdad Que chulos Y mirad Las ruedas Se molen un montón Así que fijo Que corren muchísimo Y este es el casco de Luna Que bonito Verdad De color foxia Con una goma azul Y en la parte de atrás Una pegatina Que pone Soy Luna Pues ahora La voy a equipar Y la pongo a patinar Primero Le pongo el casco Y ahora los patines Por cierto chicos Mirad La muñeca Es articulada Puede doblar las rodillas Así que genial Uno ya está Y ahora el otro Listo Ya tiene sus patines Puestos Y aquí tengo a Luna Con el casco Y los patines Que opináis chicos Se parece a la de la serie Yo creo que si Verdad Venga ahora vamos a ver Como patina Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Que guay chicos Podéis jugar e inventaros un montón de historias de Luna y sus amigos Como en la serie Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado todas las sorpresas de Soy Luna Que os he traído hoy en este vídeo Que sorpresas os ha gustado más Dejádmelo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Manita arriba Tienes que darle a me gusta Y compartir el vídeo con vuestros amiguitos Y si queréis ver más vídeos como este Suscribiros a mi canal Y ahora chicos Como siempre No os vayáis Que saludo Y nos vamos Hola Marina Isla Que tal guapísima Te mando Un besito muy fuerte Hola Lucas CH Que tal Espero que genial Te mando Un besito enorme Hola Sara Quiroz Que tal cielo Tu hermana me ha pedido que te salude Así que te envío muchos besitos de parte de las dos Quiero enviar también muchos besitos para Duende y su hermana Itza Y también para Rachel y su hermana Ditsy Hola Rochilife Que tal guapa Un besito muy fuerte Hola Rocío Maidana Que tal cielo Espero que genial Te mando Un besito enorme Hola Janina Fuentes Que tal guapa Un besito muy grande Hola Zoe Que tal cielo Un besito enorme Hola Princes García Que tal guapísima Te mando Un besito muy grande Hola Shimele B Que tal guapa Te mando Un besito enorme Hola Julia Herrero Que tal preciosa Espero que sea genial Te mando Un besito muy fuerte Y el último saludo de hoy Va para Julieta Octavio Liz Jesús Alexi Y Elizabeth De parte de vuestra tía Betty Muchos besitos para todos Bueno chicos Pues por hoy ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chau